Desde la mesa Mamá da el café también Las ceremonias para disolver mi voz Prácticamente vuelvo así Casi palpitando el espacio que me da Parecen árboles sin comenzar a hacer Desde este mediodía van a empezar detrás De ese colegio de terror Que yo casi palpitando el espacio tomaré Estos pensamientos son espejos que preguntan Al salir de las habitaciones del amor Que quedan hasta el fin Son mensajes, son lunes de hoy Corazones del lago del fuego Cerca de mi risa, cerca de mi risa Cerca de mi risa, cerca de mi risa Cerca de mi risa Desde la mesa Mamá da el café también Las ceremonias para disolver mi voz Prácticamente vuelvo así Casi palpitando el espacio tomo Casi palpitando el espacio veo Casi palpitando el espacio tomaré Oh, no, 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 no ¡Es auténtico!